¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa Brota Palabrota, un programa de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Es un programa donde hablamos de literatura, leemos novela, poesía, cuento y donde la palabra es nuestra principal protagonista. El día de hoy estamos muy contentos porque es un programa muy especial, ya que será el último programa de nuestra primera temporada. Comenzamos. Hemos invitado a personas de lujo que estoy segura que les va a encantar todo lo que han preparado para nosotros. Nos visita Rocio Villegas. Hola. Rosario Gamboa. Hola. También está con nosotros Diana Tejeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Ricardo Morales. Hola. Bueno, pues vamos a empezar. Como les he comentado, es el último programa de esta primera temporada. Vamos a iniciar con un tema espectacular. Es narración oral y para ello nuestra invitada especial, como ya se ha presentado, es Rocio Villegas. Voy a platicar un momento con ella para que descubramos qué es la narración oral. Algunos dicen que para narrar un cuento lo más importante es la noche. Solo de noche las palabras brotan llenas de intenciones y sugerencias. Solo de noche la voz es magia. Solo de noche las emociones fluyen con la cadencia de un río que unas veces es caudal y otras torrente. Y solo de noche la mente de quien escucha se llena de imágenes y fantasías que cabalgan como dioses armónicos por los caminos de la imaginación. Rocío, ¿qué es la narración oral? Hola. La narración oral es esta herramienta importante en donde la magia se da cuando podemos ponerle palabras a las imágenes. Las imágenes, las historias, los cuentos, los relatos de todos los tiempos, cuando podemos pasarlos a través de nuestro cuerpo y darles nuestra voz, entonces tenemos un trabajo de narración oral. Es ancestral, la narración oral es ancestral, pero la narración oral a lo largo de los años ha sido utilizada y al día de hoy todavía como un trabajo muy importante para poder seducir el oído de quienes nos escuchan. ¿Y tú consideras que la narración oral es una herramienta importante para fomentar la lectura en jóvenes? ¿Podría utilizarse? Es muy, muy importante y es muy importante lo que acabas de decir, acotando de para jóvenes, porque principalmente se ha manejado o se trabaja mucho como para los niños. Sin embargo, jóvenes, adultos y cualquier población puede ser seducida por los textos que pasan a través del cuerpo y la palabra, cualquier población. En ocasiones hay jóvenes que como tienen 13, 14 años suponen o tienen la acotación de que el cuento es infantil, nada más, pero no. Hay cuentos para todas las edades, muchos para los jóvenes también, claro que sí. Bueno, pues no se hable más, quisiéramos escuchar ejemplos que tienes preparados para nosotros de narración oral para el deleite de nuestros maestros y alumnos que nos miran. Voy a contar para ustedes un cuento de Frederick Brown. ¡Cero en geometría! Dicen, dicen, a mí no me consta, que a todo estudiante que se jate de querer pasar un examen, pasa noches y noches en desvelo. Bueno, a mí no me consta, pero justo eso es lo que le pasó a Henry. Henry miró su reloj. Dos de la mañana. No era posible, por más que metía su cabeza a los libros de geometría, nada se le pegaba. Era desesperante, cerró el libro con esa desesperación, porque mañana era el examen. Dos fracasos había tenido. Y no, uno más implicaba reprobar el año. No podía suceder eso. Solo un milagro podía salvarlo. ¿Un milagro? ¡Claro! ¡Un milagro! ¿Por qué no? ¿Le gustaba la magia? ¿Tenía libros de magia? ¿En alguna ocasión había visto que las indicaciones no eran tan difíciles? Decir unas cuantas palabras, seguir indicaciones, paso a paso. ¿Por qué no probar? ¡Ahora o nunca! Y así, Henry se dirigió a su librero. Tomó el mejor libro de magia negra que tenía. ¿Lo abrió? Encontró, leyó y realmente se dio cuenta que era muy fácil dibujar el pentágono protector, ponerse a su abrigo, decir las palabras cabalísticas y ahí estaría el demonio. someterlo a nuestra voluntad y pedirle lo que uno necesita y listo. Era sencillo, ¿no? Así que, en la habitación donde él estaba, muy bien, había que despejar el área, dejar el piso limpio. Empujó sus muebles hacia la pared y allí, cada uno de los muebles había sido quitado de en medio. El piso estaba listo. Entonces tomó un gis. Pintó el pentágono protector. Se colocó dentro de él. Estaba confiado. El demonio no podría pasar. Se dedicó a decir las palabras cabalísticas. Y de pronto, allí estaba. Era, era horrible, de verdad, era horrible. Pero, pero, pero Henry, se armó de valor, sí. Se puso allí. Sabía que estaba dentro del pentágono. Y entonces dijo, yo, yo siempre, siempre, siempre he sacado cero en geometría. Y a quién se lo hice. Dijo el demonio burlón. Y cruzó las líneas del hexágono para tragarse a Henry, que el muy idiota había dibujado en lugar de un pentágono. De Jorge Luis Borges. Historia de los dos que soñaron. Cuentan que en el Cairo vivía un hombre, un buen hombre, bondadoso, generoso, próspero en riquezas. Pero justamente, por bondadoso y generoso, se le terminaron. Así que se vio forzado a trabajar para poder ganarse el pan. Trabajó tanto, tanto, que de pronto el sueño le vencía por cualquier lugar. Quedaba rendido y se tiraba a dormir. Un día, un día, allí, bajo la sombra de la higuera de su hermoso jardín, se quedó tranquilo, dormido. Y mientras dormía, soñó que un hombre extraño le decía, Yacú, tu fortuna se encuentra en Persia, en Iscabal. ve y busca tu fortuna. Yacú, al otro día de madrugada, se despertó sorprendido, pero dispuesto a buscar su fortuna. Salió, todavía era temprano, y empezó a andar el camino. Se sometió a peligros, a los peligros del desierto, a los peligros de los ríos, de las fieras, al peligro de los hombres. Pero así, con todo, llegó a Persia, y avanzó hasta Iscabal. Una vez allí, estaba muy cansado. Se había cansado de tanto trajín. Buscó un lugar donde descansar, y lo que encontró fue allá, el patio de una mezquita. Entró al patio, se sentó al suelo, y nuevamente durmió. Mientras él dormía, en Iscabal. En Iscabal, como en muchos lugares, había pandillas de ladrones. Y una de ellas, había decidido que justo esa noche, entraría a la casa que estaba junto a la mezquita. Y así lo hicieron. Atravesaron la mezquita para poder entrar a aquella casa que era de su interés. Una vez adentro, claro que la familia se despertó y hubo alboroto. Y en el alboroto, pedían auxilio y gritaban. Y los gritos despertaron a los vecinos. Y los vecinos gritaban y pedían auxilio. Y así, llegó hasta oídos del capitán de la guardia lo que estaba sucediendo junto a la mezquita. Así que vino con todo su equipo y buscaron a los ladrones. Y como suele suceder en muchos lugares, los ladrones ya habían huido. Escaparon. Pero claro, ¿a quién encontraron en el patio de la mezquita? A Yacú. Así que lo detuvieron. Lo llevaron ante el juez para que compareciera por si acaso él estaba en miscuido con aquella pandilla de ladrones. Una vez ante el juez empezó la comparecencia. El juez le preguntó Bien, hombre. ¿Quién es y cuál es su patria? Yacú, que como ya les dije a ustedes, era un buen hombre, decidió hablar con la verdad. ¿Sabe, juez? Yo vivo en el famoso Cairo. Allí tengo una casa. Y una vez que dormía en los sueños, se me aparecía un hombre, un hombre desconocido para mí, que me dijo que fuera a Escaparon y que allí estaría mi fortuna. Y bueno, ahora que me encuentro en la cárcel, supongo que la cárcel es mi fortuna. Ay, hombre, ¿a qué hombre tan crédulo es usted? Yo he soñado tres veces, le dijo el juez, que vivo en una hermosa casa del Cairo, en donde hay un hermoso jardín y a la sombra de una higuera está mi tesoro. ¿Y usted cree que por eso voy a ir al Cairo a buscar el tesoro? No, señor. En cambio, usted se dejó llevar por la fe de sus sueños, se arriesgó a tantas cosas en el camino, pero en fin, tenga estas monedas y váyase. Yacú, así lo hizo. Tomó las monedas, se fue de regreso a su casa y una vez llegando a casa, llegó a su hermoso jardín, fue a la sombra de su higuera y sacó debajo de ella su tesoro. ¡Gracias!